Lo que estabas haciendo antes de este momento, ya no importa. Suba el volumen, presta atención, que ahora estás escuchando Sin Roteo Podcast. Siempre voy a hacer un podcast. Y hablando del podcast, antes de irnos, porque ya llevamos muchísimo tiempo aquí hablando. ¿Qué pasó? ¡Giovanni Graham! ¿Qué ha pasado con él? Todavía desde el episodio pasado no se ha comunicado con nosotros. Ay, bendito Giovanni. ¿Qué ha pasado con nosotros? Mira, te volvemos y te reiteramos que aquí hay micrófonos abiertos. Porque acaba aquí el ladito mío. Mira, el ladito de él, él no muerde. Él es buena gente, te lo prometo. Él no te va a muerder. Estás invitado a un micrófono gratuito en Sin Roteo aquí. Ahí está. No te vamos a cobrar. Bueno, tú digas. No te vamos a cobrar. Y por la foto tampoco te vamos a cobrar. No, yo te la tiro. A ver, piénsalo, piénsalo. Sin Roteo Podcast. Mira, este, yo creo que ya no tocamos todos los temas, pero estamos bien. Ah, espérate, antes de terminar, antes de terminar. Dímelo, dímelo, dímelo. Michael Cohen, choteando al Donald Trump. Y no quiero que me entre, no vamos a entregar política. ¿Cómo no vamos a entregar? Espérate, no, no, no. Vamos a hablar de Michael Cohen, pero no vamos a hablar de política. El punto, espérate, déjenme. El punto es la choteaera. Ok, exacto. El punto es la choteaera. Ok. Este hombre, ¿verdad? Era el abogado. Oficial. Oficial. Él era el alicate de Donald Trump. Él era la mano derecha legal de Donald Trump. Él era el que tapaba y todo, ok. Por más. Ahora él está, va preso y decide chotear todo lo de Donald Trump. Por tercera vez. Eso, la pregunta es para ustedes. Yo sé que ustedes lo vieron en las notas. Nosotros nos crecimos, ¿verdad? Nosotros nos criamos que el chota no sirve, el chota no mierda, bla, 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 ¿verdad? Ahora, ¿están de acuerdo ustedes con una persona que esté choteando, si está choteando una persona que todo el mundo odia, como en este caso de Donald Trump? ¿Tú tienes algo que decirle a eso? ¿Tú miras a Michael Cohen como un héroe o todavía sigue siendo un mierda? Espérate, vamos a echar aparte de que él era mano derecha. No estamos mirando de eso. Como que era, no. Estamos mirando como persona. ¿Crees que estás de acuerdo con el punto de que este cabrón sabe que se merece un high five? No. Porque está choteando. Por lo menos yo no. Porque está choteando. Tú, tú, tú piensa que sí. Yo personalmente me como el popcorn viendo su choteadera. Sí. Me lo como bien cabrón. Pero no patrocino la choteadera. Él me imagino que está choteando como todo el mundo que chotea, ya sea en la mafia, ya sea en lo que sea. Esto no quita que no sea mafia. Estos cabrón son mafias. Por ganancia propia. Este cabrón está choteando porque seguro le van a dar menos tiempo. O ya tienen, como él dijo en la última choteadera, como que tienen una investigación abierta todavía con otras cosas. Este cabrón puede reducirle el tiempo, puede como que. Él ni siquiera negó que no va a ser un libro al respecto. Sí, o una película. Que no va a ser una película al respecto. ¿Tú crees que él va a preso? Este cabrón se va a lucrar. ¿Él va a preso? No, él va a preso. Ya tiene fecha, en mayo es, ¿no? Sí, él va a preso ahora. Mayo 6, creo que es. 11, creo que es. No estamos de acuerdo con lo que le esté choteando. Él va a preso. No es que esté choteando, no, porque mira, la choteadera. Es un puerco, pero a la misma vez un abogado. La choteadera va en el contexto y la perspectiva de donde lo estén haciendo. Hay un concepto que se llama whistleblower, que es lo mismo, que es eso mismo. Me encanta esa frase. No se reí cada vez que la escucha. Exacto, porque esa es la manera de apaciguar, poner más pequeño, poner más tranquilo el que tú choteaste. Ponerle flores al nombre chota. Y no quita el que choteó. Porque una cosa es que tú no hayas ganado nada y tú hayas dado información, el cual te hace chota, sí. Pero una cosa es que tú te hayas adinerado, tú hayas creado una vida completa, una carrera completa. Michael Cohen y la fachada de abogados de él son famosísimos en Nueva York. Esa es una de las de estos legales más poderosas de Nueva York completa. Y cabe con el testigo porque cuando él estaba hablando en ese congreso de los Estados Unidos, él tenía a los abogados más poderosos atrás. Y tú los veías riéndose, estos dos hombres, estos viejitos atrás ahí como que. High five. El punto es, sí, está choteando, pero cuánto tú puedes chotear y mentir y chotear y mentir porque ese era el punto. Lo tenían en el congreso y le decían, pero si ya tú estuviste en esa misma silla, ya tú diste un testimonio. ¿Qué quita que el testimonio pasado tuyo no sea igual de mentiroso que el testimonio tuyo ahora? ¿Eso qué pasa? Cabe arrestar que el tipo es un mentiroso. Es un mentiroso. Pues lo que yo digo, y yo creo que eso, como tú estás diciendo, donde estaba leyendo lo de Michael Jackson, eso es lo que ellos están diciendo. O sea, ya tú testificaste una vez, ahora testificando otra cosa. ¿No me entiendes? O sea, ya tú tienes el parcho de mentiroso. Y vuelvo y digo, no estoy diciendo que eso es lo que yo pienso. Digo, pero es bien diferente porque Michael Jackson son víctimas. Obviamente, si los casos son víctimas, este cabrón es un abogado profesional. Este tipo le pagan. Es que esa gente, sí. Es el víctima. Y ahora mismo su carrera completa es mentir. Eso era lo de él, cabrón. Era tapar todo lo de Trump. Por eso yo digo, él era el alicate de Trump. Sí. Él era, oh, pasó esto, vamos a ir a arreglarlo. Un henchman. No entiendes. No es una víctima. Ahora, el que él se presente. Y ahora está tratando de ser víctima de Trump. Ahora, el que se presente al frente del público norteamericano, ¿verdad? Y él le pida perdón. Y él pida perdón por lo que hizo, por Trump. Y hizo, este, todas las cosas que hizo. For civil relations. No, no quita. No quita. Porque la cuestión conmigo con Trump es que, sí, Trump es un huelebicho. Y Trump es malísimo. Pero malísimos han sido todos también. O sea, antes que él, el cabrón que estaba antes que él, Obama mandaba a matar a un montón de gente. No hay expresiones vertidas en este programa, ¿no? Se solidariza. Bueno, no. Eso son hechos. O sea, no hay expresiones. Son hechos. Tú mandabas a explotar un sinnúmero de personas con tus drones en el Middle East. Y una de las personas que más deportó personas en este país fue Obama. Y la Junta contra el Fiscal fue fucking Obama. Y Obama fue el que hizo la Junta contra el Fiscal en Puerto Rico. Y tú no tienes ningún abogado choteando a Obama. So, ahora mismo hay unos fiascos políticos ocurriendo por cuestión de poder. Y eso, si tú quieres saber más de eso y quieres entender más de eso, por favor. Es nuestro podcast. Escucha el podcast más cabrón político. Ahí está, sí. Todos los jueves a las ocho de la noche. Ahora la pregunta es, ¿ustedes están de acuerdo que estén choteando a Donald Trump? ¡Es un chota huele bicho! Y segunda pregunta, ¿debo de dejarme crecer un bigotito igual para hacerme a ellos? El bigotito mío es que yo no tengo cómo cortármelo. Por eso está bien. ¿Cómo va a ser? Pero el momento que ellos consigan una navaja, yo me voy a picar esto. Debo dejarme crecer el bigotito así para hacerme a... Un candadito. El trío de los bigotudos. Si tú te dejas el... Deberíamos intentarlo. Cabrón, si yo me dejo que es el bigote, la mayoría, yo creo que la mitad son pelos blancos. No. No, déjatelo. No, pero mírame a mí, cabrón. Pelos blancos. Pero cabrón, tú pareces un islandés. Pero es que tú eres... Tú tienes estos canos. Tú eres cano, cabrón. No se nota. Tú pareces un Mickey O'Reilly. Cano es de Mortal Kombat. Cano. Cano. ¿Te escuchaste, cabrón? Gua, gua, gua. Me estoy meando. Ese es el cue pa' mear. Ese es el cue pa' mear. Sí. Bueno, ¿dónde pueden conseguir? A mí me pueden conseguir por lo normal en Instagram, anormalito.exe, también en Instagram. Y también por lo... por normal low en Twitter. Pero no lo uso ya. ¿No? No, mano. Ya yo no uso el Twitter. Me tiene aburrecido. ¿Dónde pueden conseguir? A mí me pueden conseguir, pero diré prontamente dónde porque tengo que hacerlo más friendly y a cuestión de que me puedan encontrar. Pero me pueden conseguir a mí. Los nombres también, el garete, las cosas... O sea, es más personal. Pero como yo digo, si consiguen a esta cabrón, me consiguen a mí. Ahí está. Eso excluye a la ARS. Eso sí. A mí me pueden conseguir por Calido Blacker. Pueden buscarme por Instagram, Facebook y Twitter. Sinrodeo, ¿verdad? Sinrodeo underscore podcast. Así es, ¿verdad? Si estás en Instagram y estás aburrecido, por favor, síguenos en Sinrodeo Podcast. Pero es Sin, underscore rodeo, underscore podcast, 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 podcast. No pueden buscar, acuérdense de suscribirse al canal de YouTube, danos follow en SoundCloud, Apple Podcasts y nos pueden escuchar también por Spotify. Así mismo es. Familia, nuevamente, otra vez, gracias por estar con nosotros una vez más en Sinrodeo. Sí, eso es así. De verdad, y vuelvo y les reitero, si tú vienes aquí a aprender algo, está mal. Ni para el carajo. Si nos tomas muy en serio, está mal. Ni para el carajo, estamos todos jodidos. Cuando nosotros venimos aquí y pasar el rato, sí van a haber datos, ¿verdad? Que se les da para que el maíz. Sí, va a haber algo que inspira. Pero que también, como te digo, yo por lo menos, ¿verdad? Y explico esto porque a veces la gente no lo entiende. A veces, si ellos tienen un punto de vista. Si vamos a hacer un show donde los tres estamos de acuerdo todo el tiempo, el episodio duraría dos minutos. Porque vieron como que rápido murió el tema de Kylie. Porque los tres estábamos de acuerdo. ¡Qué chiza! ¿Entiendes? So, anyway, por si acaso, suscríbanse. Denos un review. Y chequeamos, familia. Se les quiere. Se les quiere, cobrillo.